Wanda Baby, dime cómo son tus mañanas Dejaste tu olor en mi cama Ahora llamas y dices que me amas Pero a otro tú le entregas tus ganas Cuando me peleabas tú te ibas con él Tú eres una diable y a Lucifer Estabas ciego, no podía ver Era difícil de comprender Ahora comprendí que...